Ronda 1 Que te gustan mayores No sé, Antonio A mi, a mi me gustan todas Y que cojones Ni las ha visto venir, pobre chico Ni las ha visto venir, este perfecto Me lastimo, chico Me lastimo Me lastimo ¡Uf! ¡Dios! ¡Qué partidón! Le he remontado Impresionante Ronda 2 Quedan 4 putas horas, tío 4 putas horas, hermano Para que acabe La batalla Y encuentre Osea, idea Si ganamos 6 o perdemos Y ahora mismo ¡No, tío! Los caballeros están Sufriendo Qué bien lo ha hecho el cabrón Es que, tío, lo de que cambia de lado Rapidísimo Es que no sé cómo cojones Lo hacen tan rápido, tío Yo lo sé hacer, pero es que es súper rápido, tío Sí Pero es que la Aramusa Encima tiene dos espadas Que te pega por dos lados Osea Te está viniendo uno Pero es que lo cambia y te pega con la otra, ¿sabes? Osea, tienes que tener unos reflejos felinos Tío No, no, no puedes hacer nada Venga, otra vez, tío Otro brochi Tío, me juego esta partida Y voy a hacer nada Porque ya no quieren hasta la mierda No, tío Osea, me están poniendo, tío Me están poniendo, loco Y encima Es gente que sabe jugarlo, ¿sabes? Tío, es gente que lleva tiempo Tío, este pavo Es bueno, tío Es bueno y no es un cerdo Lo único que te hace todo el rato Lo de intentar joderte ahí Pero vamos Tampoco tiene la culpa Hombre, es como yo Con la de esto Todo el rap Te voy a intentar hacer El imparable por un lado Y si veo que no te voy a conseguir Meter ese imparable Incontible Victoria Jodo Vaya Wtf, chaval Wtf, chaval Wtf, chaval Otra vez Otra vez Cómo no, brochi Ronda Cómo que buen combate, tío Cógete otro puto personaje, desgraciado Es que los que son arrochis No saben jugar con otro personaje, tío Cógete cualquier otro, mani Soy un caballero, a ver si tienes huevos De cualquiera de los caballeros No Cógate No No Y No Dios Qué partidón, loco Es que, tío Se lo juro que no saben jugar de otra manera No saben jugar, tío No saben jugar, tío O sea, que Que me mates con el orochi No quiere decir que sepas jugar, tío Él es honorable, tío Él es honorable No, los obetines han jugado ¡Viva, pitos y plautas!